Para hacer el par y P, pues evidentemente sí que lo van a tomar. Antes lo hablábamos, es muy peligroso, ¿no? Solamente la operación de marketing, de sentarte con este tipo de personas que piden la ruptura con España, y teniendo en cuenta que el presidente de ese partido político está condenado por malversación y por sedición. Y sin embargo, pues parece ser que no tiene ningún tipo de pudor Pedro Sánchez en sentarse con ellos, pero claro, estamos hablando de que por un lado han sido unos condenados ya por una cifra de 680 millones de euros a través de los seres y se van a sentar unos ya delincuentes, tal como dice la sentencia, con otros representantes también de otros delincuentes que también han sido condenados. O sea, que es que lo triste es que la imagen de España es esa. Entonces, claro, imaginaros las inversiones extranjeras cuando ven ese pacto entre qué gente están pactando y entre qué gente está el futuro del país, ¿no? Y esa es la realidad. Pero a ver qué nos acontece este futuro. Yo lo que he hecho en falta es el socialismo antiguo, ¿no? O sea, estos que defendían la unidad de España, pero claro, es que escucha 6Z, que la voz de que es socialista... ¿Esos socialistas antiguos no deberían haber votado en el referéndum? No, no, seguro, seguro. Es decir, está claro que Felipe González debe abandonar el Partido Socialista ya mismo, ¿no? Con este tipo de camino que está cogiendo el Partido Socialista en España, ¿no? Es que además... El Partido Socialista en España